Hola amigas de Cocina y Muerte para Triunfar, aquí estoy el día de hoy con Franco, al cual le voy a enseñar a cocinar una de mis sopas favoritas. Vamos a utilizar un ingrediente no poco común en la cocina latina en general, pero es tradicional y es muy común en la cocina mexicana. Estos tomates se llaman tomatillos, van a ser la base principal de la sopa que vamos a hacer el día de hoy. Básicamente me vas a ayudar a poner los tomatillos aquí en mi sartén, el cual lo vamos a cocinar al vapor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, media cebolla, media onza de ajo y medio jalapeño para darle un toque picocito. Y lo vamos a cocinar al vapor con 4 onzas de agua, muy bien. Esta es una olla especial de Princess House que es para cocinar al vapor. Lo único que tengo que hacer es activar mi válvula en la primera opción y cuando escuche el silbato ya esto me va a indicar de que ya puedo subirle la segunda opción para terminar de cocinar al vapor. Aquí lo tengo en una temperatura media baja. Ya nuestros tomatillos se cocinaron al vapor junto a la cebolla y ahora fácilmente lo que vamos a hacer es pasarlo a nuestra licuadora. Vamos a hacer una salsa primero de tomatillos y luego la salsa va a ser básicamente como nuestro fondo para nuestro pozole. Voy a proceder a añadir el cilantro. Ponlo ahí todo. Un poco de comino. Ya es comino. Y vamos a moler nuestros tomatillos con pulsación. Ahí está. Así otra vez. Vamos a probar. Está caliente, así que pruebo yo primero. Está divino. Vamos ahora a empezar a hacer nuestro pozole. Para eso voy a utilizar una cucharadita de aceite de oliva. Ponlo ahí. Muy bien. Yo la pongo primero y tú pones el ajo, ¿sí? Aquí tenemos 8 onzas de cebolla y aquí tengo media onza de ajo. Aquí lo que voy a hacer es saltear mi cebolla y mi ajo a temperatura media baja por dos minutos, Franco, ¿ok? Estoy esperando que se me ponga la cebolla un poco traslúcida. Franco, voy a añadir el pollo. Las estoy poniendo las pechugas completas porque luego las vamos a sacar y me gustan. Acércate. Muy bien. Oiga. Silicada. Siete manteniendo la cámara, ¿eh? Voy a añadir mi salsa de tomatillo. Y voy a añadir 4 tazas de agua. Muy bien. Vamos a revolver y dejamos cocinar por unos 10 minutos, Franco, o hasta que ya se termine de cocinar el pollo completamente. Ya pasaron 10 minutos y vamos a proceder a sacar el pollo y lo vamos a enmechar. ¿Tú me quieres ayudar en enmechando el pollo, Franco? Sí. Con uno lo aguantas y el otro lo empujas hacia afuera. You got it? Ok. Agárralo bien que te sientas cómodo agarrando el cuchillo. ¿Qué? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos hacer? Ok. Mientras que Franco está desmenuzando el pollo, voy a proceder yo a añadir nuestro maíz blanco a nuestra sopa pozole. Y dejamos que esto continúe cocinándose. Ponemos media cucharadita de sal. Esto huele delicioso. Sí, huele delicioso. Muy cítrico por el tomatillo. Y es anticoronavalle. Así es. ¿Sabes por qué es anticoronavirus? ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de azufre por medio de la cebolla y el ajo. Y este componente ayuda a pelear infecciones, a curar una gripe y cualquier infección respiratoria que tengas. Gracias a la cebolla y el ajo que estamos añadiendo aquí. También en combinación con el tomatillo, que es rico en antioxidantes, que es rico en propiedades que te van a ayudar a ponerte fuerte. Y vegetales. Exacto, sí. Y corriendo. Y te va a ayudar a correr también. Entonces, ya estamos listos para servir, Franco. Franco, búscame un bol de sopa para servir. Está caliente, príncipe. Tienes que soplarlo. Ay, mira quién llegó aquí. Él llegó aquí con su taza. Ella llegó aquí con su taza. A ver. ¿Qué es cierto? ¿Te gustó? Ay, qué rico. Miren qué delicia. Wow, esto está espectacular. Y de nuevo, aquí hicimos tres cuartos de sopa. Ahora yo voy a vestir mi plato con un poco más de cebolla cruda. Recuerden que la cebolla es parte importante de esta sopa. Y así como les dije de la propiedad de azufre que tiene y que ayuda a pelear y combatir cualquier infección, ya sea respiratoria o infección de gripe, es mejor y puedes obtener aún más estos beneficios si lo consumes crudo. Entonces, por eso también me encanta añadirle un toque crudo aquí al final cuando estamos sirviendo. Le ponemos también un poco de orégano. Terminamos con un toque de cilantro. Y bueno, entonces ahora déjame atraer la cámara y mostrarles cómo quedó de delicioso esta sopa que te va a empoderar durante estas semanas de cuarentena. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Dios mío! Un pozole, una sopa rica en hierro, fósforo, antioxidantes, magnesio, potasio y que nos va a proteger y ayudar a que nuestro cuerpo combata y pelee cualquier bacteria, cualquier infección que podamos poseer o que podamos entrar en contacto durante esta época que estamos viviendo tan difícil con el coronavirus.